Érase una vez, un tiempo de confusión, donde el amor campaba a sus anchas sin control ni razón. Anhelos y deseos en un ciego frenesí, el amor empujándolo todo sin temor, sin entender de colores, formas ni nación. Un libro dedicado a aquello que nos mueve cada día sin excepción, que nos enloquece y nos llena la vida de alegría y un poquito de dolor. Gracias por ver el video.